Queridas y queridos colombianos, quiero invitarlos a este Movimiento Ciudadano para mejorar la vida de todos los colombianos. Ocho de cada diez colombianos viven en ciudades y viven con miedo. Nosotros necesitamos hacer efectivo ese derecho que se nos olvidó incluir en nuestra Constitución, el derecho a vivir sin miedo. En general lo que necesitamos es darle una prioridad a la seguridad urbana. A lo único que aspiramos es a trabajar en equipo, con toda la integridad, con la pasión para solucionar de verdad los problemas de los colombianos. Es esa Colombia más fértil para la realización de nuestro potencial humano, más fértil para la realización de nuestro potencial creativo como sociedad. Es esa Colombia la que los invito a que construyamos juntos. Es indispensable que cambiemos el sistema de las EPS actuales que ganan más dinero en la medida en que no presten los servicios. El sistema de aseguramiento en salud debe tener ingresos que dependan también de la calidad del servicio que se preste. La principal vacuna que hay que aplicarle al sistema de salud es la vacuna contra la politiquería. Con Peñalosa, presidente, podemos. Saber que la paz no es solo la que se firma en La Habana, también es el derecho a no tener miedo en las calles, a una atención digna en la salud. Un campo tecnificado para que nuestros campesinos reciban mejores ingresos que les permitan vivir bien. Unámonos en esta revolución ciudadana contra la politiquería, para que los recursos de nuestro gobierno solucionen de verdad nuestros problemas. Votemos por el país que podemos tener, Peñalosa, presidente.